Hola que tal amigos y bienvenidos al cuartel general de Salivan, bienvenidos a Panzerkrieg una vez más. Seguimos con nuestro drama de la liberación de Stalengrado, está siendo una batalla muy muy complicada y encima para más complicación me estoy dando cuenta de que me parece que para ganar la partida tenemos que crear un enlace entre Kotelnikobo y la cabeza de puente esta. No dice aquí nada, pero me temo que es así, con lo cual no hay más remedio que intentar avanzar como sea también con las unidades que aquí tenemos, con lo cual va a ser lo primero que vamos a hacer. Vamos a ir liberando todas estas zonas, vamos a avanzar, artillería en mano, necesitamos ir avanzando. Deshacernos de todas las unidades que contemos por el camino y continuar avanzando y a ver que tal se nos da. Pero de momento claro, encima tenemos que tomar, por lo menos, podemos mantener controladores a estos. Tomar Chikov y Okraps, madre mía, es que es una campaña, es una batalla esta, pero exageradamente fatal. Tomamos el aerodromo, ¿vale? Para poder meter a los Stuka después. Vamos a ver que se cuece por este lado. Seguimos trayendo más bombarderos también por aquí, las unidades de refuerzo de la bolsa también. Vamos a ir abriendo por aquí zona para pasar. Vamos a la desesperada, es decir, que nos vamos a llevar los Stug y los Panzer III de aquí. Y nos los llevamos. Y aquí por aquí. Seguimos atacando. Estos que lo tengan de Bouski porque ahora mismo el enlace de suministros es absolutamente esencial para nosotros. Y bien, el ataque también de este lado va a comenzar con el bombardeo de la unidad anti-tanque para que ahora nosotros con la infantería podamos entrar y desplazarla. De este modo, vamos a ir acercando también el resto de las unidades. Vale, otro comandante herido. Vamos a ir fuera de a poco. Tenemos otro comandante herido. Vamos a avanzar por la infantería. Ponemos el anti-tanque a proteger el punto de suministro. Nos llevamos los cazas a la defensa de la bolsa superior, que va a ser muy complicada de mantener, pero bueno, se haga lo que se pueda. Y aquí pues nada. Aquí directamente nos vamos a retirar. Vamos a llevarnos todo esto. Esta unidad la sacamos de aquí, la reforzamos un poquito. Y ahora vendrán los Stuka para intentar librarse los KV-1, estos que son un dolor de huevos espectacular. Estos vamos a intentar reforzarlos un poquito, aunque perdamos experiencia, pero es que estamos ya a la desesperada, como podréis deducir. Vale. Aquí evidentemente no vamos a hacer ningún ataque. Vamos a esperar a que vengan ellos. Que además va a venir por aquí, ya os digo yo, la de Dios es Cristo. La de Dios es Cristo va a venir por ahí. Bien. Artillería, por favor. Vamos a intentar rechazar este asalto que nos están haciendo aquí, que nos están agobiendo muchísimo. Morteros por aquí, por favor. Bien. Bien, bien. Nuestra artillería ya está cumpliendo su función. A ver. Me gustaría saber qué hay por esta zona. Nos iremos acercando poco a poco. Y me parece a mí que no hay mucho más que hacer. No. Pasamos el turno, amigos. Desde otro lado del Volga nos acosa como sirve la artillería. Aquí la artillería que se está activando. No parece que estén creando peligro por esta zona. Igual tenemos hasta que avanzar desde la parte sur de la bolsa. Porque tenemos que lograr contacto con nuestras unidades inmediatamente. Vaya. Vaya. Buena defensa. Oh, Dios. Infantería pesada. Que nos machaca, por supuesto. Refuerzos más. Más refuerzos rusos. Ay, madre. La aviación que siempre intentas dar. Esos pequeños toques de daño que piensan que pueden ser determinantes en algún momento. Todavía no han movido los tanques, ¿eh? De la zona norte. Venga. Que erais pocos, hombre. Erais pocos. Estos emperrados. Venir a por... A por la unidad esta, ¿eh? Igual es un buen momento ahora para cerrar la bolsa esta, ¿eh? Puede ser un buen momento. Ala, venga. Más unidades nuevas, tío. ¿Cuántas unidades nuevas tienen aquí ya? No, reclutas. Unidades debilitadas. Venga, seguimos moviendo los suministros. Venga, vamos a contactar de una puñetera vez. Casi exhaustos, nuestros camaradas del sexto ejército se regocijan mientras llueven refuerzos y en suministros del cerco roto. Bueno, pues bien. Cerco liberado. Seguimos avanzando. De aquí en un momento no vamos a tocar nada. Aquí como es habitual. Nuestra teoría que se encargue. Morteritos por aquí y morteritos por allá. Aquí es un poco lo habitual. No tengo ni idea de qué hay por aquí. Pero parece que no hay gran cosa. Así que vamos a crear peligro. Vamos a crear peligro. Ahora sí que es el momento de bombardear la zona en cuestión. No, no. Tengo bombardeado directamente. Qué tonto soy. Bueno, es igual. Vale. Lanzamos nuestro ataque. Acabamos con esa unidad. Vale. Empezamos a envolver. Y una vez más lo he hecho mal. Lo he hecho mal porque tendría que haber dejado este hueco libre para un blindado y que atacase desde ahí. No le hemos quitado casi nada de vida. Algo lo hemos quitado, pero insuficiente completamente. Insuficiente. Bueno, seguimos nuestro avance. Nuestro penoso avance por este sector. Vamos a ver si la artillería... La artillería ya no tiene capacidad para casi nada. Vamos a ocupar ese hueco. Vamos a avanzar con más unidades. Vamos a intentar envolver. ¿Tú estás sin guarnecer? Atacamos a desesperado un poquito. Vale. Esto de momento nada. Y este tú quédate aquí quieto. Que bastante tienes con defender eso. A ver. Por aquí. Por fuera. Aterriza que te van a comer con los pies. Vamos a intentar cerrar esta bolsa. Va a ser un gran sacrificio. Pero confío en que merezca la pena... ...el esfuerzo. Tienen que estar por aquí. Nos quedamos sin combustible. Pero al menos hacemos algo de daño ahí también. Y cerrando la bolsa... ...la hemos cerrado por completo. Y no pueden salir. Por lo menos en un solo ataque no creo que puedan salir. O sea, ni de broma. Ni de broma pueden salir en un solo ataque. Así que van a empezar a perder muchísima eficacia. Y bueno. Nos dará algo más de tiempo. Porque al final lo que estamos es rascando minutos. Rascando minutos, señores. Estos cazas van a venir seguramente aquí. A por nuestro observador. Y no hay mucho más que podamos hacer. Vamos a mover. Ya que vienen los blindados de refuerzo por ahí al norte. Vamos a ir moviendo hacia el sur. Algo más. Las Bafen SS tienen capacidad de refuerzo. Vamos a utilizarlo. Cuántas unidades de las Bafen habrá. Este pack. Ah, la artillería esta, ¿vale? Sí. Y el antiaéreo. Estos ingenieros. Y los otros ingenieros. Sí. Ya está. Pasamos turno, amigos. Y que Dios nos ampare. A ver si llegan a tiempo los refuerzos desde la propia bolsa de Stalingrado. Para proteger el flanco derecho de la cabeza de puente que estamos intentando. Esas son buenas noticias. No nos han atacado al Stug. Con lo cual no nos lo van a destruir. No nos han atacado al propio antitanque. Vale. Están todos protegidos por el antitanque. Y atacan al propio antitanque. Que hace una mierda de daño. Pero ahora vendrá la infantería por el otro extremo. Y las unidades antitanque son muy débiles contra infantería. Así que a ver qué pasa. Bien. Esta infantería nueva nos va a dar muchos problemas. Y a ver si podemos hacer... Y a ver si podemos hacer... Bueno, eso es el antitanque. Acordaros que para defender... Es muy importante no mover las unidades... Si queremos un buen nivel de atrancienamiento. Uno de vida. Uy, por favor. Otra habilidad dorada. Toma por culo. Joder. Y vienen más refuerzos todavía. A ver si les da tiempo a trincherarse a los... A los... A los... Lo diré. Y van a abrir la brecha. Me cago en su puta madre. ¿Ah, no? No la abren. Tendrán otra cosa con la que abrirlo. Las que son unidades... Son unidades hasta arriba. Nuevas. Son unidades nuevas, tío. Son puto nuevas, tío. Es que es un imposible total esto, macho. Esto no podemos... No podemos... Seguir utilizándoles. Y estos no deberíamos. Pero es que no hay más remedio. Los romanos están en las últimas, eh. Vamos a intentar... Ahí no vamos a hacer nada. Madre mía. Infantería pesada. Infantería... Dios que... Pero, 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 pero. Pero, macho. Esto es la barbarie total. La barbarie total, macho. Tenía una pieza artillería. Ah, está aquí. Esto no hacemos nada. Ah, no había nadie, ¿no? No había nadie. Vete a la mierda, hombre. Vete a la mierda un mes, chaval. Un puto mes, vete a la mierda. No hagas nada. No hagas nada. Queda bastante. Estos que son de las buffen. Vamos a empezarles. Bueno, algo ha mejorado el tema. Pero muy poco. Os harán dos de daño a ellos. Véalo, véalo. Soy adivino. Bueno, y aquí... Aquí la cosa no es que esté mal. Es que está... Pero penosa. Horripilante. Vamos a usar cinco recursos aquí. Vamos a intentar enlazar con las unidades al sur. A ver si eso determina la victoria de la campaña o algo. Porque es que ya... Si no, ya no sé. Vamos a deshacernos de estos para desviar estas unidades a otro sitio. Que sean más útiles. Y estos es que vienen... Viene aquí la de Dios es Cristo. La de Dios es Cristo se está acercando por ahí. Suministros nuevos para la bolsa. Urbafe ha logrado proporcionar una cadena de suministro constante en la bolsa de Stalingrado. La situación sigue siendo crítica, pero debía ser sostenible al menos por un tiempo. Eso significa que tenemos recursos ya para preparar algunas unidades. Pero tampoco nos emocionemos mucho. Porque la cosa está como está. A ver si a esto le llega munición para disparar. Qué mal no nos vendría ahora mismo. Vale, hemos movido todo el refuerzo. El asalto se ha llevado a cabo. Hemos conseguido el punto de victoria. A ver si podemos enlazar con las unidades del sur. Y terminar ya con esta... Con esta tortura. Madre mía, es que además lo de aquí... Esto, esto, esto... Esto yo no sé por dónde va a salir al final. Yo no sé por dónde va a acabar esto. Infantería pesada. Sigo utilizando mortero. Bueno... Aquí... Vale. La unidad que viene a atacar antes... No sé nada. Vamos a ver aquí. Lo emocionante va a ser... Lo emocionante va a ser después. Cuando veamos el franco izquierdo. Espera es... Vale. Buena defensa ahí. Los hacen retroceder. No pasa nada. Esto un día sí que es preocupante. Le quedan ya muy pocas unidades para reforzarse. Y pueden venir ahora con mucho más tropa que tengan por aquí. Es claro, tienen el flanco derecho al sur del Volga. Pueden tener lo que quieran. Pueden tener de todo. Lo que les apetezca lo pueden tener. Esta artillería está ya inactiva. Y está entrando aquí de todo. Esto de ahora es lo que va a ser la risa. Ya verás. Los montañeros aguantan mucho. Estoy muy sorprendido. Pero no van a aguantar todo. Es que mira todas las unidades que vienen. Nada. Es que... Y ahora pueden entrar estos que están aquí arriba. Pueden entrar ahora. Mira. Aquí al menos el antitanque puede... Puede hacer algo. Uno de daño. No está mal. Deshacen la bolsa. Más unidades nuevas, tío. Y vienen más por allí. Es que... Es una exageración esto, tío. Es una exageración. Nos van a embolsar. Evidentemente. Era evidente. Refuerzos de sur del Volga. Con unidades nuevas otra vez. Esto es catastrófico. Ya no sé qué... Ya no sé qué tengo que hacer para... Para que nos den la partida por ganada. Sí, mantengo... Tengo tres de dos. ¿Qué más queréis que haga? Es que no sé qué más tengo que hacer. Y aquí viene ahora... Una infantería pesada. A atacar. Vamos a intentar... Abrir aquí la bolsa un poquito, aunque sea. Estas unidades las vamos a poner a resguardo. A rezar todo lo que sepan. Porque otra cosa no van a poder hacer. A ver si la clave está... En esta zona. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí lo mismo. Vamos a intentar recuperar unidades. Bien. Ya vienen los panzers de refuerzo. Y estos... ¿Qué pasa? Ah, que no tienen eficacia. Así que no pueden... Ni atacar, ni no atacar. Reabrimos la bolsa. Vamos a seguir avanzando por aquí. Yo que sé ya lo que hacer. No me la quieren dar por ganada. A batalla. Vale. Confío en que estos que están tan débiles no nos hagan demasiado daño. Venga, más avances. A ver. El poquito a poquito este. Vamos a utilizarle aquí. Seguro. Es más útil. Al menos tomamos el punto de victoria. Movemos la artillería. Y la aviación. Frontería pesada. Abrimos flecha por aquí. Vamos a seguir trayendo más artillería. A lo mejor hay que tomar este punto. Es que no lo sé. No lo sé. Sinceramente. Por aquí vamos a poder aguantar ya hasta un límite. Claro, porque... Vamos a intentar rechazarles. Si hay mucho éxito, claro. Y aquí si tienen que venir los rumanos, pues los meteremos para acá. Pero bueno. Y aquí... Aquí... También nos pueden entrar por aquí. Perfectamente. O sea que... Yo qué sé. Yo qué sé. Desde luego... Habremos hecho todo lo que hemos podido. Desde luego. Por eso que no se... Que eso no se ponga en duda. Y aquí nada. Amigos. Rezar todo lo que sepáis. Es porque van a empezar a entrar aquí la infantería pesada. Y estos yo no sé si van a poder aguantar. Vamos a repararles. Con los poquitos puntos rumanos que ya nos van quedando. Aunque sea simplemente para retrasar el avance enemigo. En pos de ver qué demonios hay que hacer. Hay que tomar este punto. Para que la carretera sea un enlace continuo o algo. Es que ya es lo único que se me ocurre. Nada. La batalla sigue. La batalla sigue, macho. Hay que traer los romanos aquí. Bien. Estos Están deseando ser embolsados ¿O qué? ¿Qué pasa? Ah, ese va a los alumnos Venga Nos aíslan Vamos a tener que mover a los humanos Como hemos dicho Y aquí, a ver, aquí vas a ver Aquí va a ser lo más simpático de todo A por la de tanque Es lógico Es que no vamos a poder resistirles Es que no vamos a poder resistirles Lo flanquean Cero de daño Infantería pesada Para hacer lo que quieran con nosotros Infantería pesada Venga Más refuerzos todavía Espero que estos aguanten bien la defensa Que están muy atrincherados Bueno Victoria Madre mía ¿Y esto por qué no me lo han dado por bueno? No sé Aunque la operación Tormenta de invierno Ha tenido cierto éxito La situación sigue siendo desesperada Como resultado De las ofensivas soviéticas Alrededor de Stalingrado El sexto ejército Ha dejado de existir Como una fuerza de combate Efectiva Bueno Pues hemos conseguido la victoria Pero madre mía A costa de De un esfuerzo bestial Madre mía Guerra hasta el final Los líderes adiados Occidentales Se han reunido En Casablanca Para discutir Su política bélica Y coordinar sus esfuerzos Una de sus conclusiones Es luchar Hasta la rendición incondicional De Alemania Pues tenemos puntos De investigación Pero todo esto Lo veremos Por supuesto En lo que viene después Ahora que es la batalla De Kharkov En el siguiente episodio Amigos Muchísimas gracias Por estar ahí Vaya disgustos Nos estamos llevando Pero bueno Gracias por estar ahí Y os espero En el siguiente capítulo No me faltéis